Me llamo Alejandra Delgado y trabajo en el Área de Investigación de la Fonoteca Nacional. Siempre me ha interesado mucho el tema de la memoria, me interesa mucho cómo los seres humanos nos construimos a partir de lo que recordamos y de lo que hemos heredado de aquellos que nos anteceden. Y me parece que la memoria es un derecho fundamental que tenemos los seres humanos. Las instituciones que trabajan con archivo me parece que son muy, muy importantes en el desarrollo de la identidad como individuos y también como sociedad. Lo que me inspiró a ser una mujer de archivo es cómo los seres humanos nos construimos a partir de aquello que recordamos y sobre todo de eso que aprendemos de lo que nos han heredado nuestros antecesores. Entonces, trabajar en un archivo como la Fonoteca Nacional me parece que es una gran oportunidad justamente pensar en estos temas de la identidad y de esa herencia que tenemos a partir de lo que nos ha legado la cultura. Es una gran responsabilidad ser una mujer de archivo y es una posibilidad de generar nuevos discursos acerca de quiénes somos y cómo nos presentamos hacia el futuro y cómo enfrentamos el presente también.